Les presentamos las noticias de hoy martes 21 de junio Aprendido por dos órdenes por violencia contra la mujer A un costado del campo de fútbol de la aldea Chaperna, Escuintla Investigadores de Dipanda detuvieron a Julio César Escobar Estrada de 54 años Dos juzgados, uno de Escuintla y otro de Guatemala, mandaron capturarlo por el delito de violencia contra la mujer Acusado de homicidio en grado de tentativa es capturado Marvin Antonio Morales López de 30 años fue capturado por agentes de la comisaría 14 En la segunda avenida y primera calle Colonia Progreso, zona 11 Por estar acusado de homicidio en grado de tentativa Orden girada el 20 de mayo del presente año por un juzgado de Zacapa Capturados con aproximadamente 10 libras de marihuana En una acción antinarcótica de SGAI fueron detenidos Hans Carlos Leonel Escobar Moran de 38 años Y Rafael Alejandro Castro Herrera de 33 años Intersectados en el kilómetro 29.5 de la ruta interamericana Juz dirección de San Lucas, Zacatepeque, Zacatepeque Quienes dentro de un automóvil llevaban 5 paquetes con marihuana Con un peso aproximado de 10 libras Trasladaban producto forestal ilegalmente En un operativo en el kilómetro 216 ruta Que conduce a San Pedro Carchá hacia Cobán Alta Verapaz Policías de la Diprona Capturaron a Alex Fernando Lem Yat de 24 años Y a César Godiel Vázquez García de 32 años Quienes conducían dos camiones Cada uno transportaba aproximadamente 17 metros de producto forestal De la especie Pino Llevaba pistolas de manera ilegal En patrullajes de seguridad ciudadana La comisaría de Escuintla detecta En la calle principal de La Gomera A Odin Daniel Pérez Pérez de 22 años Y Leslie Gabriela Boxarpec de 19 años Quienes conducían en una motocicleta Llevando de manera ilegal una pistola Por lo que fueron trasladados a un juzgado Para más información visita nuestra página Izabalente TV.com Informó Orlando Ramírez Para Izabalente TV Y Radio Feilo La primera wygląda de la Prozent de la Peento de la Peento de la Peließen Y Preventura Conраж BE Did cursed o de también Termino de la Peña y MXxt 또 de Tre Kotul Gracias.